El origen de esta empresa, pero como nace esta empresa, agrupaciones distintas. Todas las agrupaciones salieron por un fin común. Lamentablemente la inseguridad nos orilló a buscar otras opciones porque las autoridades realmente ya no nos brindaban para lo que están. Salvaguardar nuestra integridad y nos empieza a desesperar y buscar otras alternativas. A alguien se le ocurrió la idea de contactar a alguien de este ladito y empezar a hacer amistades. Empezarnos a apoyar cuando alguien viene para acá, sabes que te lo paso, te paso su número o lo que sea. Y estar en contacto constante para que llegue con bien y regrese con bien. ¿Cuál es el nombre de la empresa que agrupa a todas? El nombre es Código Clave 2000, es el bloque general. ¿Y nace en dónde? En Ciudad de México. Estas son células que están dentro de Código Clave 2000 Apps. Son los diferentes tipos de células. Estos son algunos. Todos nos regimos bajo Código Clave 2000 Apps Toluca. Y Código Clave 2000 Ciudad de México. Todos trabajamos bajo la misma que es Código Clave 2000 Apps Toluca. Y Toluca trabaja para Apps Ciudad de México. Pequeñas células son en donde están los grupos conformados por 50, 40 conductores. Y todos ellos se conforman en una sola que es Código Clave 2000 Apps Toluca. Y todos los Código Clave 2000 Apps se conforman en una sola que es Código 2000. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. ¿A nombre de María? Sí, gracias. Ok. En 100 metros, usa el carril central para girar a la derecha hacia Calle Texcoco. Usa el carril central para girar a la derecha hacia Calle Texcoco. A continuación, continúa recto hacia Calle Andrés Quintana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!